Yo he estado en la quiebra, he estado en la pobreza, pero no es para siempre, simplemente es una experiencia, es un momento, pero no debe ser un lugar donde tú debes quedarte. Más aún, esa pobreza tú no lo puedes heredar a tu familia. Bill Gates dice que uno puede nacer pobre, pero si muere pobre es culpa de nosotros. Entonces no debes permitir que tu familia siga siendo pobre por culpa tuya. Gracias por ver el video.